Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Meri, por si no me conocéis, y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza de noche. Esta semana en el trabajo he hecho horario partido y además me ha tocado trabajar el sábado y cuando tengo este horario me gusta limpiar por la noche. Me relaja un montón y mientras voy limpiando siento que mis niveles de estrés van disminuyendo. Hay mucha gente que piensa que estoy loca por decir esto, pero es una realidad. Para mí la limpieza es terapia y la verdad es que ver mi casa limpia y ordenada me da la vida. Así que nos ponemos manos a la obra. Ya habéis visto que he recogido la mesa del salón porque acabábamos de cenar y ahora me pongo a limpiarla con este limpiacristales de Mercadona que lo compré hace un tiempo y la verdad es que me gusta bastante. Ahora me pongo a recoger todo lo que tenía por ahí en medio del sofá, algún jersey, el cargador del móvil y demás para ponerlo pues un poco decente y bien colocado. Esto es algo que tengo que hacer sí o sí para el día siguiente, despertarme de mejor humor y empezar el día de otra manera. Levantarme y entrar al salón y verlo todo desmontado la verdad es que ya me hace empezar el día con mal pie. Ahora estoy colocando las fundas de los cojines en sus rellenos porque los había sacado para lavar. Esto es algo que me gusta hacer más o menos cada tres semanas como máximo, como máximo un mes. ¡Suscríbete al canal! Y para acabar en el salón pulverizo este eliminador de olores de Mercadona que me encanta. Hoy me tocaba darle un repasito al recibidor así que empiezo limpiando el espejo con el mismo limpiacristales de antes y también aprovecho para limpiar un poquito el mueble con este multiusos perfumado de Mercadona que huele súper bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas cestitas son de Ikea, la verdad es que os encantan y en una de ellas tenemos las zapatillas de estar por casa para los invitados porque ya sabéis que nosotros nunca entramos en casa con los zapatos de la calle y en la otra cesta tenemos todas las cosas de las perritas, sus correas, las toallitas para limpiarle las patitas cuando volvemos de la calle y demás. Ahora me paso a la cocina que está hecha un desastre y empiezo recogiendo los restos de la cena que habían quedado y guardarlos en la nevera y recogiendo todas las encimeras para poder ponerme a limpiar. ¡Gracias! Pero antes de nada saco la basura y pongo una bolsa nueva porque me pone muy nerviosa verla tan llena. Como veis pongo dos bolsas, es una manía que tenemos en casa de poner doble bolsa para evitar que la basura gotee. Muy a menudo me gusta limpiar el cubo de basura por dentro pero hoy no hacía falta porque estaba limpio pero sí que le doy un poco a la tapa con estas toallitas quitagrasa de Mercadona que van súper bien. Ahora me paso a lavavajillas y ya sé que siempre me decís que no es necesario enjuagar las cosas antes de meterlas pero como veis esta bandeja tenía muchos trozos de comida pegados y yo soy incapaz de meter esto así dentro de lavavajillas. De verdad que no puedo. No sé si a vosotros os pasa pero si veo restos de comida pegados o trocitos de algo los tengo que quitar antes. ¡Gracias! 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 como veis me pongo una serie en la tablet y me enciendo mi velita y la verdad que disfruto muchísimo de este momento porque es como mi ratito de desconexión y sé que muchas de vosotras habéis cogido la costumbre de encender una velita mientras fregáis y a mí me encanta cuando me lo decís porque de eso se trata de encontrar la manera de hacer más agradable los momentos cotidianos y de disfrutarlos muchísimo más por cierto tengo que limpiar los culos de las sartenes porque están bastante negros y quiero grabarlo así que en próximos vídeos os enseñaré cómo lo hago no me estoy aquí forever 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 i watch you as you sleep you don't know i'm looking with you everything's complete do you know how much i love you i put your favorite song on just to wake you up when i dance around i can't help but feeling i'm just loving this moment can we stay here forever i'm loving this moment can we stay here together if i could stop the time don't you know that i would cause i'm just loving this moment i'm loving this moment can we stay here ahora limpio el fregadero primero le estoy dando con un poquito de fiery y hoy lo voy a limpiar con el thief de limón que me encanta como huele y lo deja super bien can we stay here can we stay here i'm loving this moment can we stay here together if i could stop the time don't you know that i would cause i'm just loving this moment can we stay here forever i watch you as you drive do you know i'm looking for so long i've been trying to get you out of my head oh yeah but somehow i always seem to wake up in your bed baby if we talk for a minute then maybe we'd be getting somewhere i just wanna love you a little to see where this is going i really need to know baby can we just open la inducción siempre la limpio con este limpiador en spray de mercadona que me encanta y muchas de vosotras os habéis animado a comprarlo y estáis super contentas la verdad es que he probado muchas cosas para la vitro pero siempre vuelvo a este limpiador porque bueno ya estáis viendo el brillo que le da y lo bien que la deja y para terminar en la cocina le doy un poquito a las encimeras con el mismo multiusos perfumado que he usado antes para limpiar los muebles del recibidor i've been thinking that we're more than just friends oh yeah oh but maybe your heart is falling for someone else whoa maybe we should talk for a minute then maybe we'd be getting somewhere i just want to love you a little to see where this is going i really need to know baby can we just open up cause i got to know if you feel the things i do i might need some help if you let me go cause i'm flying through the sky and i'm standing a little high oh yeah bueno ahora me he pasado al dormitorio que quería limpiar un poquito el polvo de los muebles y ya os he comentado alguna vez que es increíble el polvo que acumulan estas mesitas de noche alguna chica me ha comentado que tiene las mismas y que también le pasa yo no sé si será el material o qué pero es que las tengo que limpiar todos los días y todos los días tienen polvo but if you don't even wanna try i need to know when can we just open up cause i got to know if you feel the things i do i might need some help if you let me go cause i'm flying through the sky i know i vork ah the ah ah yeah ah ah también le quito el polvo al cabecero de la cama que es de poli piel y también es un material que coge muchísimo polvo y le tengo que estar dando prácticamente todos los días Bueno, y no os penséis que tenemos un fantasma en casa o algo parecido, es Pompi que no sabe si entrar o salir y está moviendo la puerta. ¡Suscríbete al canal! También voy a limpiar las pantallas de la habitación con este limpiador de pantallas que compro en Mercadona, pero las podéis limpiar también perfectamente con una mezcla de agua y alcohol y el resultado es el mismo. ¡Suscríbete al canal! Ahora me paso al aseo de nuestra habitación y le pongo al inodoro este gel rosa de Mercadona que huele que te mueres y le pulverizo un poquito de multiusos desinfectante y dejo que haga efecto y me paso al mueble del baño que también le pulverizo un poquito del mismo producto y aprovecho para limpiar el espejo con el mismo limpiacristales que he usado en toda la limpieza de hoy. Y ya me paso otra vez al inodoro y retiro el producto con servilletas de papel. Me gusta más limpiarlo con papel por dos motivos. Uno porque la mayoría de valletas me dejan pelusa y el segundo motivo es porque cuando termino tiro el papel y no tengo que estar limpiando trapos ni valletas por los posibles gérmenes y bacterias que puedan quedar. Por último paso la aspiradora, esto es una tarea obligatoria en mi casa todos los días, ya sea el aspirador de mano o el robot aspirador o la mopa incluso, pero esto lo tengo que hacer todos los días porque entre las perritas y mis pelos se acumula bastante pelusa. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado. Contadme en comentarios en qué momento del día os gusta más limpiar, que sabéis que me encanta leeros y siempre os contesto a todos. Si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya, y regalarme un like que me hará muy feliz y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.